¿Juráis desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República? Sí, juro. ¿Juráis desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República? En la historia conocida de la humanidad, el que fue seguido por maremotos que asolaron nuestras costas. 521 compatriotas perdieron la vida, pero de estas ruinas salzó un pueblo solidario y fraterno. El jueves 5 de agosto, un verdadero escalofrío recorrió nuestro país y al mundo entero. Supimos que 33 mineros habían quedado atrapados en las profundidades de una montaña en el desierto de Atacama. Decidimos que íbamos a hacer lo humanamente posible. Que íbamos a buscar a nuestros mineros como si fueran nuestros hijos. Y con el aporte de la tecnología y de nuestros ingenieros, técnicos y trabajadores, los íbamos a rescatar sanos y salvos. ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva Chile mierda! ¡Viva! ¡Viva! Que nuestra generación, la generación de la humanidad, del Bicentenario, cumpla con su tarea, cumpla con su responsabilidad histórica. Y logremos que Chile sea el primer país de América Latina. Que pueda decir con orgullo y también con humildad. Que hemos derrotado el sobre-desarrollo, que hemos superado la pobreza y que hemos creado una sociedad en que todos y cada uno de los chilenos y chilenas tienen oportunidades de progresar de acuerdo a sus talentos y seguridades para vivir con la dignidad propia de todo ser humano. Aquí hay un grupo, que nos vemos en esta society. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Gracias por ver el video.